Mundo de Cristo.net, la página web cristiana presenta Mundo de Cristo.net, la página web cristiana presenta Mundo de Cristo.net, la página web cristiana presenta Como es decirle que aquella flor se marchitó Que aquella flor que a mi vida encanilada se apagó ¿Y cómo hacer entender que hoy su fragante en mí se esfumó? Que aquella flor que a mi vida encanilada se apagó ¿Y cómo hacerse no entender sin dejarla al corazón en pedazos? Yo tras hacerme tantas preguntas ¿Para dónde se me fue el amor? Que me atrajo a ti Pero el más me hizo entender que soy yo quien debe ir a por ti Como al principio regarte brindándote mi calor Guardándote y protegiéndote Sin importar el precio para verte florecer de nuevo en mí No importa lo que cueste, te cuidaré Esa flor la guardaré y podaré Esa flor la guardaré y podaré ¿Cómo sabría yo podarte a ti? ¿Cómo sabría yo podarte a ti? Si sabes lo especial que eres tú Y cómo quise yo aprender Decidí ir al maestro del jardín Y ella no supo explicar Y ella no supo explicar Cómo a la flor a épocas hay que cuidar Y proteger Pero el más me hizo entender Que soy yo quien debe ir a por ti Como al principio regarte Brindándote mi calor Guardándote y protegiéndote Guardándote y protegiéndote Sin importar el precio Para verte florecer de nuevo en mí Pero el más me hizo entender Que soy yo quien debe ir a por ti Como al principio regarte Brindándote mi calor Guardándote y protegiéndote Sin importar el precio Para verte florecer de nuevo en mí Pero el más me hizo entender Que soy yo quien debería por ti Como al principio regarte Brindándote mi calor Guardándote y protegiéndote Sin importar el precio Para verte florecer de nuevo en mí ¡Gracias por ver el video!